Murga, Murga, Murga Hay una linda plantita, sin sin comida, no es que crece Y donde menos ni imagina su vida, la fragancia aparece Dicen que queman neuronas, tapias, que es una droga Le recomiendo a todas las personas las pastillas que toman Llevamos un lindo relax, llevamos un muy buen humor Llevamos un dulce sabor, llevamos el celador Me gustaría contarle a la gente que no la quieren legalizar El problema se gana mucho más, si la mantienen ilegal No hay más información de que no vengo de también regalar Tan solo la venta es de la que quiere que la venga Legaliza la marihuana, todos libres queremos fumar 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 ¡Gracias! 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 Como le digo a la gente Que me gusta fumar No lo voy a ocultar más, y se lo voy a contar Hay una linda flamblita, hace cinco mil años que crece Y donde menos lo imagina en cualquier lugar Su linda bragancia parece, dicen que quema de oro ya Y alguien cree que es una droga La recomiendo a toda persona, antes que la patilla se toque Y que no supo a la voz, yo abro su linda verdad Yo abro su linda, yo abro su linda, yo abro su linda, yo abro su linda Me gustaría contarle a la gente, que no la quieren legalizar Porque se gana mucho más, y la mantienen ilegal Y ahora paso a informarle, que no vengo a venderle a regalar Tan solo le vengo a cantar, te quiero que le hagas legal Legaliza en la marihuana, en todo es libre Queremos fumar sin legaliza, en la marihuana, en nuestros jardines Queremos sentar, con marihuana, que no hace tan mal Nosotros somos cumbia, la nave de la cumbia La nave, la nave, la nave, la nave, la nave de la cumbia La nave, la nave, la nave, la nave, la nave de la cumbia La nave, la nave, la nave, la nave, la nave de la cumbia Como el tío de la gente que me gusta fumar No lo voy a apuntar más, se lo voy a apuntar No lo voy a apuntar más, se lo voy a apuntar Ayer la maldita hace cinco años que merece Y otro menos, imagina su linda para desaparecer Dice que abandonada, también que es una droga Dice que abandonada a la persona, laina de ilegal Como sol creo que no desear, no hace tan mal Tus días generan. Posterí a meterse a la gente, no quieres expresar Porque no quien es ilegal Metalimos y sucks nel que no vino es el día release Legaliza en la marihuana, en todo es libre Legaliza en la marihuana, en todo es libre Legaliza en la marihuana, en todo es libre ¡Buen día! ¿Ya veo bien? A ver si nos vamos lavando los pies un poquito ¿Qué está grabando? Ahora vamos a preguntarle a ellos si quieren algo No, marihuana O lo que quieras Pon cara de velocidad ¿A cuál? ¿A quién? ¿A quién? Para eso también ¿A quién? ¿ ¡Oh, ya te llamo, gracias!